como estáis espero que bien esto que es es una trampa no es el botón del like cuando pise esta palanca como que se genera como un cronómetro para comenzamos el tiempo es decir que este parkour ya lo hice hace tiempo pero dije voy a hacerlo otra vez porque yo que sé cosas de mi mente vale no me preguntes ahora hay que ir para allá guapale hay que tener una precisión milimétrica momento se ve una porquería esto que es ha visto magia magia potagia esto es un parkour en forma de espiral los es el sonido de juego con mi voz yo también he jugado ese parkour pero el teléfono y el laco bueno yo es que estoy desde el ordenador alan ya sabes tú que si yo estoy en el ordenador el día que tenga una consola será un milagro hay que tener mucho cuidado hay una zona bueno una entre muchas donde me quedo como atascada no va a ser solo en esa zona si no hay más zonas vale pero hay una en específico no sé si es la de el slime o la de o la de miel en qué grupo que por cierto si no estás en el grupo añade te dirás como me dañado pues pues yendo al link y listo y es ok perfecto maravilloso se escucha el juego espero que sí alejó perfecto te vas a morir curiosidad no pasa nada no pasa nada mi mente pensaba que si yo me iba ahí me moría pero pero no en el de los ositos de nacho correcto vale ok pues eso unito esto es muy complicado es muy fácil callar aunque también te digo desde el móvil no sé como lo habrás conseguido sabes tú lo has conseguido pasar porque esto está muy complicado ay 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 espérate espérate te hago en verdad querías que me se toque calla 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 eh eh yo no esa parte se me hizo difícil cuál esta o la del slime la que te digo yo es que hay un momento en ganarte cuantas plantas son porque yo solo he llegado hasta también me olvidé jajaja pues vamos a ver a ver ahora tengo que saltar aquí pero es que no puedo lo intento oye como puedo verte yo jugar este mapa aparte de este directo eeeeh en un vídeo mío del canal de donde va a ser si no ee jajaja de donde va a ser de la televisión pues no eeeeh lo jugué cuando estaba en twitch así que quieres mirar el chat en tu canal del directo mirar el chat en tu canal del directo mirar el chat en tu canal del directo que es eso de mirar el chat en tu canal en directo que eso eso que sentido tiene tengo que volver a empezar otra vez ahi ok yo he visto un vídeo me ha parecido ver como un vídeo o algo cierto acuerdate de compartir el directo estaré muy bien o el canal o lo que tú quieras ooo tengo que ir ahi tendria mas sentido pero es que aqui no puedo subir aqui a ver pero si el chat se ve encima mio pero que pero que es eso hay que saltar ahi no es que choca por el otro lado que si tengo que ir para alli tan complicado ve y encima de la valla no puedo saltar pero te lo dije primero no me he enterado de nada de lo que ha dicho pero bueno me guardo la partida por si las moscas no hay moscas imaginate las no hay moscas cállate a ver por ahi abajo no hay que ir osea que eso estaba en mi cara el chat que claro si pudiera saltar aqui no claro yo iba a decir de saltar de aqui de ahi a la valla pero no llega el muñeco a lo mejor tengo que ir aqui uuuu y aqui pues para aqui que a donde quieres que vaya otra vez y me cae no sepado por que uuuu esto esta muy complicado pero esta muy complicado uuuu alejo uuuu uuuu alegra saber que muchos no os habéis ido y habéis y me habéis dejado aqui acompañada gracias alejo alejo esta la hoguera en serio no no te acerques a la hoguera que te vas a quemar pero uuuu pues estamos ahi en un parkour en fatcar en forma de espiral en cual pues cada nivel ya lo pasaste si ya lo pasé ya lo pasé ah perfecto alejo y ahora hasta ahi y ahora en vez de ir para alla tengo que ir para aca uuuu no pero aqui no no te me caigas aqui y yo uuuu casi salto de mas si yo estoy callada porque estoy concentrada ay estare muy bien saberlo eso me motiva o lejos alejo uuuu vale tengo que saltar aqui y aquí aquí ahí bueno a complicar más el asunto bueno verás la gravedad de minecraft es increíble uy 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 pensaba que me había chocado a veces parece complicado pero en realidad lo es totalmente sencillo no tiene sentido lo que acabo de decir pero tú me has entendido ¿verdad? perfecto esto es el infierno pero no hay no sé por qué creo que primero tenía que pasar esta zona antes ahí ¿ves la vagoneta? vale pues ahí es donde tengo que ir yo ¿por qué tengo que volver? ¡ah! ¿me puedo saltar este trozo? ¡escap! ¡wujuu! mal horrible fatal ¡ah! ¡uh! ¡y! aquí no ha pasado nada ¿vale? olvidemos eso me he hecho trapa me he saltado un trozo simplemente ¡la lava! ¡la lava! por aquí por favor deja de quemarte ¿qué está haciendo en el campo? a ver espérate he venido de aquí ¿vale? ¿ves esto? aquí hay un tren eso significa que sí lo puedo usar o sea que la vagoneta esa la he malgastado se podría decir está complicado ¿eh? no te podrían poner una señal en plan ¿está usted aquí? tienes la opción de bueno literalmente no hay límulo por un camino que está aquí ok aquí no hay nada eso está complicado pero no te caigas al escop nada la vagoneta tiene que servir para ya lo sé a no ser que la de pensaba que la tenía en el inventario pero no no la tengo en el inventario entonces ahora aquí o ahí o ahí yo creo que es uff es que no se me cae igual porque otro camino no hay ¿eh? ¡oh! ¡jajaja! ¿para qué? por aquí y ahora voy al cactus voy aquí así que tengo que ir ahí y luego y no me estoy enterando ¡upale! ¡perfecto! o hago así y ahí en el bloque amarillo ¡parejo! 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 y ahora de aquí entonces ahora si es que tengo que saltar ahí y ahí ¡geronimo! y aquí set point vale y ahora pero es que me da la opción de que puedo ir por aquí pero es que aquí no hay nada es complicado es complicado el de tonto madre mía ¿dónde? espérate 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 pero prefiero no jugar ¿sabes? entonces ahora aquí de aquí ¿qué tengo que hacer? buena pregunta duolingo págame ¿vale? págame ya ¿por qué? ¿tú sabes las de idiomas que estoy estudiando? no he saltado en el borde es que luego te subir ahí lo que no sé es cómo pero bueno supongo que lo averiguaremos porque desde aquí ahí no no llegó ¿no? ¡ah! porque tengo que saltar en el bambú ¡pum! ¡au, au, 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 au! era por lo del espacio no tenía que darle al espacio entonces vale pues entonces un poco más vale te voy a pulsar así la arena arena roja y ahora no le doy a correr pero ¿por qué te caes? llevo una hora de directo ¡pum! no pero ¿por qué haces eso? con shift no y ¡pum! vale perfecto es aquí no voy a correr simplemente voy a calcular ¡wow, wow, 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 wow! ¡pero no te vayas al agua! ¡quad! aquí para que no sepa cómo se llama el mapa se llama eh parkour espiral o algo así porque después de todo lo que me está costando hacer esto dudo mucho que tengo que volver para atrás pero ¿por qué haces eso? no sé si sigues vivo ahí estaría muy bien saberlo cosas como son ¡wow! está bien, perfecto ¡wow, wow, wow, wow! ¡perfecto! ¡W doble! ¿por aquí? ¿por aquí? ¡ah! ¡alisco! ¡no! ¡per salta arriba! me voy a saltar abajo ¡clen! 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 ahí tengo que ir ¡eh! ¡alejo! ¡wuh! ¡wuh! ¡y! ¡alejo! ¡y! ¡alejo! ¡perfecto! ¡ah! ¡perfecto! ¡me paso la puerta! ¿por qué no? ¡ah! es que tenía que saltar ahí es verdad ¡ah! ¡ay Dios mío! ¡uh! ¡uh! ¡lo quería intentar estar rápido! ¡y no he podido! En plan, 1, 2, 3 ¡Ahhh! ¿Pero por qué te quemas? ¿Puedes dejar de quemar? Gracias ¡Alejap! 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 He hecho 3 seguidas ¡Una y dos! ¡No, pero no te me vayas para el otro lado! ¡Alejap! ¡Alejap! ¡No, pero no te me caigas ahí! ¡Se murió el bullenco! ¡Alejap! ¡Alejap! ¡Uy, vale! ¡Uf! ¡Pero por qué saltas a la lava! Mi pregunta es ¿Por qué saltas a la lava? No porque no saltes, sino ¿Por qué saltas a la lava? ¡Ehhh! ¡Ah! Tengo que saltar aquí ¿Aquí? ¡No! ¡Gracias! ¡Muy a Boblin! ¡Alejap! ¡Y ahora! ¡Uf! 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 ¡Ah! ¡Me quemó! ¡Ya vengan los bomberos! ¡Se está quemando la usina por el... ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Alejap! 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 ¡Me quemó! ¡Ya vengan los bomberos! ¡Se está quemando la usina por el... ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Y ahora! ¡Alejap! ¿Ves? Esto es nuevo Esta zona es nueva Porque no estaba antes Por eso te digo Que hay zonas Que antes no estaban ¿Qué tengo que hacer? Buena pregunta Puedo entrar Por aquí no me la voy a jugar Tendría que ser Yo sé que esto quizás Tenga... Tenga que estar así ¡Pero! Así mejor Tenemos más... ¿Cómo se dice? Es más, más, más Más espacio Para estar ahí ¡Uf! ¡Alejap! ¡Perfecto! Bueno, menos mal que hay escaleras ¿Cómo subo? ¡Para allá! ¡Piri pipi! ¡Para pa! ¡Woo! ¿Ahora qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¡Woo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Qué profesional! ¡Claro, chiqués! ¡Sí, una pro! ¡P-es-sonal! ¿Y ahora qué hago? ¡Ah, tiene patria! ¡Ah, tiene patria! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero poco! ¡En las zonas esas oscuras! ¡No hay luminazado! ¡Antocha! ¡Ah! ¡Es oscura! ¡Antocha! ¡Alejap! ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer? Buena pregunta Buena cuestión Yo también me lo cuestiono muchas veces Creo que hay que saltar ahí ¿He acertado de camino? ¿O no he acertado? ¡Para arriba! ¡Alejó! ¡Muipale! ¡Ey muestros guapísimos! ¡Aquí! ¡Oh! 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 ¿Cuás? Yo tiro pa'lante ¡Ya está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Au! No sé Me ha salido espontáneo No te me mates aquí, ¿vale? Estoy muy bien ¡Uu! 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 Me da curiosidad que hay ahí Pero prefiero no tirarme, ¿vale? Por si acaso De total Me voy a caer ¿Ves? ¿Cómo sabía yo que me iba a caer? Pero es que hay que hacer eso Literal ¡Uu! ¡No hay que ir por ahí! ¡Cállate! Ir aquí Me lo estoy inventando ¡No! No había que hacer eso ¿Por qué no ponéis Antosha? Y tú me dirás ¿Por qué no le das más brillo? Yo diré Pues tienes razón Where is the brillo Vamos a ponerle más brillo Porque el juego No No tiene brillo Vale ¡Uu! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Qué te he dicho que sí? ¿Vale? W ¡Cállate! ¡Alejó! ¡Uu! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Alejó! Me podría la verdad Un checkpoint Digo yo, ¿eh? Como dato En plan locura Como os quiero ¿Quién es la cosa? ¿Él ha saltado? Pues ya me dirás ¿Dónde? ¿Por qué no lo veo? ¿Por aquí? ¿Tú ves el checkpoint? Porque yo no lo veo Por algún lado Dudo mucho Que tengas que bucear Así que Agua Hay agua No hay nada más No hay nada más Por aquí tengo que saltar ¿Qué hay que hacer? Buena pregunta Ah, mía Hay que No O sí No O sí Pum Para Pica Pim Ah No O sí ¿Por dónde hay que ir? Ah Tengo miedo Pero Espera Que Quema Ojo Que Quema Ojo Espérate Que Coge aire Respira Vale No hay checkpoints Por aquí ¿O qué? Vaya por Dios Yo quería el checkpoints No se puede A la valla Ah, ya sé lo que hay que hacer Según mi teoría En mi mente Esto sube para arriba ¿Verdad? No va a subir para abajo Hay que meterse ahí Subir Y subir a la valla Y a partir de ahí Hacemos el reto ¿En serio? No lo sé Voy a probarlo Me lo acabo de inventar ¿Vale? Me lo acabo de reflexionar Y mi mente ha dicho Hazlo Pero Por favor Deja de hacerlo Pero ¿Quién subir? Estaría muy bien Pero sube No te quedes debajo Pues no Mi teoría Vuela por aquí ¡Pero limón! Mi teoría era cierta Pero no del todo Estoy volando Literalmente ¿Para dónde hay que ir? ¿Para dónde hay que ir? Buena pregunta Yo también me lo cuestiono ¿Vale? ¿Shiftpoint? No hay Perfecto ¿Va por aquí? ¿Va por aquí? Entonces En el que hay que subir O sea Mi teoría No era del todo Falsa Este es el que baja ¿Vale? Pero luego hay otro Que sube ¿Qué es este? Vale Me lleva aquí ¿Queda claro? ¡No queda claro! ¿Pero qué haces? No saltes así ¿Dale? ¿Es serio? ¿Me lo estás diciendo serio? ¿Cáscito? ¿Me lo estás diciendo serio? Por favor Por lo menos tenemos el chip point Hay que ir Perfecto De ahí Aquí De aquí Aquí Y de aquí De aquí Pesaba que me iba a caer Madre de toro A la descop A la descop Set point Eso está claro A lo mejor tengo que ir ahí Subir No, pero que hace A ver En realidad lo podría hacer Directamente Pero Eeeh Es pa'lante 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 Así Y ahora A la escalera Vale ¡Hop! ¿Por qué te vas Pa'l otro lado? Esa es mi pregunta Esa es mi cuestión ¿Por qué te vas Pa'lante Parcursito Eh, perfecto ¿Pero por qué saltas ahí? Pero no saltes en el borde Que te quemas Ahora sí Ahora sí Vale Ahora no Vale ¿Eh? ¡Saltes! Vale Pero Pero a la lava no, eh Saltas al bloque Saltas al bloque No a la lava Me tiré el rocino ¡Woohoo! En la esquina Saltas Pero si le he dado al botón de saltar Y no ha saltado Pero ¿Por qué? ¿Por qué no saltaste cuando yo te di a saltar? Turu 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 Alejo Pero si es que le daba a saltar Y ahora tengo que saltar ¡Woohoo! ¡Woohoo! Setpoint Aleluya 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 ¡Woo! ¿Cómo van los cortos? de luz. ¿Puedo mimi? ¡Woohoo! Puta reaparición aquí, perfecto. Y mi vagoneta, yo quiero mi vagoneta. ¿Quién es mi vagoneta? Checkpoint, por si acaso. Amigo mío, que aquí hay otro camino. No me lo habías dicho. ¿Qué me ibas a decir tú si no lo sabías tampoco? Te ha hecho la culpa, ¿sabes? Cuando no sé algo, la culpa es tuya. ¡Ahí! ¡Muy vale! ¿Es que no sé si tengo que ir por aquí? Sí, yo diría que sí. ¿Por qué otra cosa? Bueno, tengo que saltar aquí, para ahí y ahí. ¿Por qué no se me ocurre otra cosa? ¡No, pero ¿por qué? Perdido. ¡Maldito árbol! ¿Puedes desaparecer un poco? Estaría muy bien las cosas como son. ¡Está complicado esto! ¡Es muy complicado! El Видato de un versión que va a comprar things by the A conmysiporam, ¿pero sija que haces ahí! Ok, y aquí un vuelo. Gracias, comienzo! Ya, yo voy a guardar todo el rato, por si acaso. salta salta conmigo digo salta no se puede wey deja de quemarte hombre está muy bien que no te quemes continuemos pues no es el que tenga que saltar aquí sí pero no como un aldeano que habrá que hacer que habrá que hacer para poder apuntar en este juego de una pero por qué no asaltas aquí delicadeza pero aquí no vale quizás aquí tengo que estar con el shift no con el o sea agachada no sé si me explico no te explica bueno ahora lo verás pam pum y ahora sabes a lo que prefiero saltar pero con el shift y aquí no hay que saltar porque si hubiera que saltar aquí bueno no hay que saltar ahí parana aquí sí alejó está muy complicado muy complicado vale vengo de ahí tengo que saltar aquí tengo que saltar aquí pero es que el árbol este vale venga oh no me lo preguntes Silver no me lo pregunté como los he hecho no lo preguntes como los he hecho tú solo observa oh 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 no me lo crees ahora tengo que volver a pesKKA hay aquí épale Y esto Voy a saltar desde aquí Y esto Lo voy a saltar desde aquí Aquí Está Voy salvado Voy salvado Voy salvado Ok Ahora cuanto queda Pero Solo se que Déjame comprobar Dios lo que ha avanzado No se lo que me queda Si si queda mucho Poco Las cosas como son No te voy a engañar Por aquí Pero hay que ir con Mucho cuidado Y si estoy con el shift Tranquilícense No se me pongan furiosos Lo que he dejado Exacto Tranquilícense ¡Suscríbete Aquí no puedo ir ¡Wow! ¡Qué bonico! ¡Qué bonico! ¡Qué bonico! ¡WOW! ¡Qué bonico! Más beneficio Quúng skill ¿Qué ha elves a YEAR? ¡Éс borr市 Uy Cuidado Vale Vale Perfecto Y aquí Dime que puedo Eh pues no Ah vale claro Tengo que ir aquí ¿Por qué no me lo habías dicho? Explícamelo Ostras Pedrín Vale Me he caído Vamos a estar unos 15-20 minutitos más Y lo dejamos De acuerdo Es decir que en un ratito Cortamos stream Ah Ahí está Perfecto Pero no te caigas hombre Que no vuelve para Vale Y ahora no te caigas Perfecto Ya tengo que ir Ahí Desde Desde ahí Uf He jugado la vida Que fritas Jugar la vida Que fritas Uh Oh Oh wow wow No se lo que he hecho Ahora Tengo que ir Al otro lado Tengo que ir Al otro lado Es que Si se me guardas La partida Estare muy bien Mira Sophie Es normal que se te guarde Porque estas con los checkpoint Ya pero si yo me salgo De la partida Y Y Y no lo abro Hasta dentro de Tres días Por ejemplo Pues a lo mejor No se me ha guardado Yo que se Ok Me he salvado Me he salvado No 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 me he salvado Wey Lo tengo que saltar ahí Es que parece fácil Pero no lo es Es que parece fácil Uhhh Vale Tengo que A ver Uepa Eh No me preocupes Tengo que saltar por ahí Vale Vale Es que Eh No No A ver Puu He saltado Pero Mmm Woohoo Perfecto No se porque No hay checkpoints por aquí Tendria que haberlos Pero bueno Pum Pam Pim Ahí esta Más o menos Ok Aquí nos hemos quedado Algo Woo Se escucha fuerte eso Jajaja Se escucho potente wey Jajaja Casi me caigo Vale, 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 vale No costaba hacer esto El otro día Pregunto Y al muñeco Ahora si Bueno yo creo que El muñeco Se cansó De subir tanto En forma de espiral Se mareó Y dijo Hasta que he llegado Uuuu Menos mal que Menos mal Que voy en shift Uy 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 Un momento este un poco Intenso Vale, 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 vale Que no escuta el pan Vale, 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 vale Que no escuta el pan Ahora aquí Tengo que ir aquí Y ahora Supuestamente Oye Necesito un shepoil La leche La leche Que se ha pegado el muñeco Eh Lo más sencillo No lo voy a poder hacer Que es saltar de aquí a aquí En serio Me lo están diciendo Ah Por si acaso Eh Rinansita Eh Stato Impostato Es decir Que el punto de reaparición Estará aquí ¿Ha quedado claro? Bien Puedes dormir Solo de Nocte O durante una Temporale Es decir Que solo puedes dormir Por las noches O durante una Tempesta Como se diría en catalán ¿Ha quedado claro? Aprendo italiano Con software verde Tantantan Menos mal que no me he ido Menos mal que a mi mente no ha hecho Tiro pa'lante Que me mato ¿sabes? Ok Hay que subir aquí Pero Por que? Por que? Amor Se puede saber que me ha pasado aquí? Auxilio León Mucho cuidado Y delicadeza Volvemos para atrás Yo creo que hay que saltar Ahí Bueno, ahí Se puede ir por aquí Pero Te ha cogido el pánico Pues te he de relajar Te tomas una Tila Bueno, no Una tila Mejor no te recomiendo Que te tomes una tila Lo digo yo por experiencia Porque A la psiquiatra me ha dicho Mejor no te tomes cosas de infusión Y cosas esas de 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 cafeína Teína Azúcar Ni nada Porque Olvídate, eh Estoy a dieta Más o menos Más o menos Pero no por Salud Pero no por salud De salud Sino por salud mental Pues claro Al tener TDAH Y ansiedad Otra vez Me caigo ahí Porque Al tener TDAH Y la ansiedad Y eso Pues yo no puedo dormir muy bien Que ya me tomo medicación Para ello, ¿no? Pero Claro Durante La tarde Si yo Me tomo Cositas Yo que sé Pues un té Una infusión O lo que sea Un arroz Coca-Cola Chocolate O lo que sea No puedo No puedo No puedo Porque Aunque tenga la medicación Que me ayuda a dormir No Porque me Es peor aún ¿Sabes? Cosas de la mente ¿Vale? Cosas que tú nunca vas a entender ¿Por qué? ¿No estás en mi mente? No se puede apagar esto Necesito un bombero Ah, Dios mío ¿Por qué no te has quemado? Porque hackeé el sistema ¿Cómo? Pues me agacho Y ya No me quemo Uh, hackeando el sistema Pip Yo podía haber saltado De ahí a ahí Yo también me lo había preguntado La verdad es que No me lo había preguntado Esa es un montón A ver Hay que ir ahí Puede ser O puede ser Puede ser Puede ser Me lo voy Voy a probarlo ¿Vale? A ver No No había que hacer eso Dejo una suscripción Y un like Muy bien Muchas gracias Espero que disfrutes Del canal Donde de vez en cuando Voy subiendo cosas Y de vez en cuando Hago directos Cuando me apetece Y espero que lo disfrutes Y todo eso ¿Veis eso de ahí? Pues mejor no caerte No pasa nada Porque los checkpoints funcionan Lo que pasa es que Claro Luego no funcionan En el sentido de que Si te Sales de la partida Luego no puedes Ahora la duda es ¿Qué hago? Buena pregunta A no ser Por cierto No sé cómo he hecho eso Pero no te caigas ahí El otro Que es la primera parte Y así te ves la Bueno de todas formas En el ¡Otra vez me he caído! En el canal Tengo He puesto la lista de reproducción De este mapa Por si Hacemos más de dos episodios De momento Ese es el segundo Lo hago en directo Y creo Que ¡Aaah! Y creo que incluso también lo voy a hacer En modo vídeo Es decir Porque lo grabé Hace tiempo Y creo que No sé si el Joaco Lo ha acabado de editar O no Entonces pues Claro Este mapa No solo quiero hacerlo en directo Para que lo veáis Que veáis que es verdad Que es muy complicado Aparte de eso Pero cuando ¡Ah! ¡Momento! Yo he jugado el segundo Me lo pasé En menos de 40 Es que es difícil, ¿eh? Cuando esté cansado Es que es complicado, ¿eh? Hay zonas un poco chungas Pero yo creo Eh Robplayer Que lo han actualizado Porque Hay cosas nuevas En plan, por ejemplo Lo de las esponjas Te lo digo porque Yo lo jugué Si revisas el canal A lo mejor te sale Hace Dos Años No lo sé Cuando estaba en Twitch Antes, ¿vale? Eh Pues Yo lo jugué El mapa ¿Qué pasa? Que cuando lo jugué Digamos Que estaba la actualización De De la versión actual Del Minecraft No sé si me explico O sea Que era 1.18 O así Y ahora, claro Como le han añadido Cosas nuevas Pues digamos Como que lo han Actualizado O eso Creo yo, ¿eh? No sé si es así o no Que puede ser Porque, claro Por ejemplo Lo de la zona de Esto Esto de las esponjas Por ejemplo En versiones antiguas No estaba Que tú te subías Y te llevaba Como una especie De cueva En esa cueva Terías que hacer Como un parkour O no sé ¿Sabes? Solo espera Que llegues A los besos Para que te compres ¿Eh? Ah, yo lo que espero Es que os guste Mi contenido Y oye Pues Lo disfrutéis ¿No? Que es lo importante No sé cómo decirlo Un medio de terapia Un medio de entretenimiento Donde te lo puedes pasar bien Y pasar el rato Tranquilamente Conocer a gente De otros países Y otras culturas Llevo en YouTube Eh Bueno Creo que en el perfil Bueno, sí Pone la fecha Desde el 2017 Creo Bueno, no sé Pero llevo Unos Más de siete años En YouTube No es mucho Pero para mí es Un milagro Como esto De ahora mismo Roleplayer Ya puedo monetizar El canal Lo único que Eh Porque se ve que YouTube Lo Una de las últimas Actualizaciones Estoy saltando todo esto Por el agua Increíble Maravilloso Me acabo de dar cuenta Porque he visto Ahí un slime Y mi mente ha pensado Tengo que saltar ahí Pero Claro ¿Cómo salto eso? Si Volvemos para atrás Haz como que esto No ha existido ¿Vale? No Calla No ha existido ¿Vale? Pero es que yo No estoy viendo Bueno, pues te lo imaginas Ha sido una pesadilla Un sueño Yo que sé Pero Entonces claro En YouTube Lo han actualizado Y ahora Los De Con 500 Suscriptores Y 3000 Visualizaciones No, perdón 3000 Horas De visualización En el canal Que es mucho Entonces Si puedes cobrar ¿Qué me ocurre? Que Eh Digamos Que yo Yo quiero La opción nueva Quiero Hacer La primera opción La nueva Que han sacado Si lo sé Vengo hasta aquí Nadando Subo aquí Me voy ahí Y salto ahí Tampoco Está complicado Bueno La cosa está En que Yo prefiero Escoger Aunque lleguemos A los 10.000 Creo que ahí No tengo que correr Aunque lleguemos A los 10.000 Sub Me falta mucho Pero bueno Pero ¿Por qué No saltas ahí? Eh Igualmente Yo prefiero Escoger La nueva Porque No hay Anuncios ¿Sabes? No entendí o no Mi mente ha dicho Yo voy nadando Y cuando llegue Salto Pues no Pues no Alejo Es complicado Pero Alejo Pero Pero ¿Por qué No asalta? Ah Porque le daba Saltar Y le pulso El de saltar Es que como soy zurda Lo tengo aquí ¿Vale? En el La Los controles No lo tengo Como lo tenéis todos Si no Yo lo tengo aquí Porque me es más cómodo Eh ¿Cómo se llama ese mundo? El mundo este se llama Eh Parkour espiral O algo así Es un mapa O sea Si tienes el Telauncher Te vas a Cuando Puedes Cuando puedes Escoger A añadir mapas nuevos Y cositas de esas Cuando abres el Telauncher Abajo Que te pone Abrir Carpeta O algo así Pues Ahí Puedes escoger Mapas nuevos ¿No? Mapas que quieras Descargar Y eso Pues se llama Espera Te lo escribo en el chat ¿Vale? Para que te lo Esto Parkour Es Mirad Creo que es Mirad Creo que se escribe así Espera eh Parkour Es Creo que sí Sí Así Se escribe así Simplemente es Un parkour Como estás viendo ¿Vale? En forma de espiral Y la espiral ¿Dónde está? Pues simplemente Es como una especie De torre gigantesca La cual Mira te lo voy a enseñar Que te lo explico ¿Vale? Esto Que estoy haciendo ahora Lo he tenido que hacer antes Cuando estaba Cuando Cuando iba Antes de empezar el directo No, perdón Antes Mucho antes Porque cuando he iniciado el directo Ahí el directo Perdón El juego Digo Vale Pues a ver si aparezco Pues donde tenía que haber aparecido Pero que ha pasado Que ha aparecido Aquí ¿Sabes? Ya lo he explicado al principio del directo Pero bueno Te lo Te lo explico resumidamente Entonces lo que he hecho es Eh He ido para allí He intentado Avanzar un poco Y luego he pensado A ver Tiene que haber otra opción Y entonces me he ido aquí Y ha sido Cuando he hecho lo que Lo que he hecho eso Entonces Yo Claro Yo he hecho Todo esto ¿Ves? ¿Ves la torre? ¿Cómo sigue? Vale Pues yo me he quedado Ahora me voy a quedar Atascada Y no sabré dónde ir Vale Esto no lo he pasado ¿Vale? Pues yo me he quedado Aquí No Más para atrás 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 Claro Yo lo que he tenido que hacer Es esto Lo que estás Lo que estás viendo Es lo que yo he tenido que hacer Para poder Eh Para poder hacer lo que Lo que Esto Porque es que si no Tenía que volver a hacer Todo De nuevo ¿Sabes? Entonces Ahora yo Si salgo Vale No te preocupes Si salgo Y vuelvo a entrar Si me deja Está en italiano El de este Por si acaso Lo preguntas Por eso Pon esto Little del mundo Dime Es mucha torre Si es mucha torre La verdad Y ahora Ya verás Que me saldrá En modo Survivan O en creativo No me acuerdo Pero ¿Ves? Entonces ahora Solo tengo que hacer así Irme A O sea No sé si me explico O sea Como que Hacer esto Y esto Abrirlo Poner Porque es que Claro Si tenía que Hacerlo todo Aventure Perdón Aventure Vale Entonces Yo ahora Cierro Vuelvo a entrar Y me sale ¿Sabes a que me refiero? Es que no se te guardan Los checkpoints Se ve que se te guarda Si cierras El mapa Como he hecho ahora Para enseñar Porque quería enseñarte Lo que he hecho yo Fuera de cámara Para que lo veas Pero Que tengas en cuenta Que si llegas Hasta aquí Por ejemplo Cierras el Minecraft ¿Vale? Imagínate que Llegas aquí Y dices Vale Pues ahora Pues ya cierro el Minecraft Y me voy a poner a A Jugar a otra cosa ¿Vale? Apagas el ordenador Y tal Y al día siguiente Lo pones No se te guarda O sea No No apareces aquí Apareces abajo Te lo digo Para que lo tengas En cuenta ¿Vale? Más que nada Es que Yo creo que es un fallo ¿Eh? Que tiene un mapa Cuenta 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 cosas Para que te vaya Rápido Y poderoso Ah vale El stream Cuenta Cuenta Vale En teoría Te voy a saltar ahí No he saltado Pero bueno Espérate Ahí está Ajustes Gráficos Sí, sí Lo sé Lo sé Lo sé Lo quiero ponerlo En castellano Para que lo Lo podamos Ver entre todos Gráficos Esto es lo que yo tengo ¿De acuerdo? Hay algo que Veas tú Que dices Oye Esto lo puedes cambiar O esto no O esto Sí A ver Cuenta Por cierto Recuerda Compartir El directo Y el canal Si todavía No lo has hecho Simulación De chunks Este ¿Verdad? Vale A cero Bueno a cero El mínimo Que es Cinco El mínimo Es cinco No No puedo poner No puedo poner cero El mínimo es cinco ¿Qué más? Puedo cambiar Que digas Oye Pues esto te puede ayudar Porque por ejemplo Y los chunks Los pones a tres Los chunks ¿Dónde está lo de los chunks? Esto de arriba Dices Renderizado Simulación Vale Simulaciones Lo de abajo El chunks Vale Esto es Esto ¿Verdad? ¿Así? Vale Yo tengo una pantalla No puedo ver El directo ¿Sabes? Pero está muy bien Que me lo digáis Porque Así Se escucha el juego Por cierto Que no me he dado cuenta Se escucha el juego ¿Esto se escucha? ¿Sabes? Porque Quiero que se escuche La música de fondo El juego El juego Y vivo Lógicamente Pues yo No está ya yo Comenzando Vale Pues entonces Ahora en teoría Debería de Ir mejor Si, si Vale Perfecto Pero no es Pero no es Molesto ¿Verdad? En plan No es Exagerado Que digas Bájalo un poquito O Esto Lo otro El micro Lo he apartado Porque Como lo tengo En En ganancia Alta Pero con los filtros De Al suelo Me he ido Lo tengo Con los filtros Digo en el OBS Con los filtros De ¿Cómo se dice esto? Para que no se escuche El ruido de fondo Y que se escuche Mejor El audio Y tal Claro Eso lo que hace Es que se escuche Un poquito Más bajo Entonces yo Le he subido La ganancia Y Lo que hago es Pues alejar un poco El micro Porque es que Si no se me escucha Mucho ¿Sabes? Y la barra del OBS Cuando está en el rojo El audio ¿Qué ocurre? Pues eso es Que el audio Está como saturado Perfecto Entonces Pues yo creo Que así Se me escucha bien Así que Yo creo que Lo puedo Dejar así Sí Correcto 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 Este sería El bedrock Pero 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 dije Mira ¿En serio No hay seis points Aquí? Me lo está diciendo En serio Muchachito Sí Sí Lo confirma En el bar Ay Dios mío Bueno Pues eso Recuerda Compartirlo Eso lo agradecería Mucho Por Por todo sitio Por todos lados Creo Sony Mike Sony Mike Me suena el nombre Es un server Bueno Sí lo dije Pero no lo dije En plan Dije que os intentaría Traer más variedad De directos En plan No solo Minecraft De Sophie Craft Porque hay una serie Que hago de Minecraft Que es Sophie Craft Donde estoy yo sola Pero Dije Oye Puedo jugar Por ejemplo Al mapa este De parkour Puedo jugar Al mapa de Yo que sé Al Skyblock O algún OneBlock Alguna serie Así ¿Sabes? Que aunque ya La haya traído Al canal Y tal Pero por lo menos Que Eso se me explicó Que por lo menos Lo podáis Ver en directo Y entre todos Pues me podáis ayudar Es un server De Minecraft Vale Vale Es que me suena Ese si que He jugado yo Es que claro Creo que Tengo que saltar De aquí A aquí Aunque lo veo Muy justo No se yo No se yo Pero eso Os dije Que Bueno Eso que Lo sepáis Que Voy a traer Por ejemplo Que se OneBlock O El OneBlock Para que no lo sepa Es el juego ese Donde aparece En un bloque Y Digamos Que Que a partir De ese bloque Pues te vas Sobreviviendo Vale Si yo De aquí Salto aquí Me puedo chocar Con el techo ¿Sabes? Entonces Fuego aplicado Es que no sepa Donde tengo que saltar Yo creo que ahí Yo creo Que tengo que ir ahí Solo que tengo que coger Pues carrerilla En el árbol Aquí En ese cuadradito Dices Abajo no Porque abajo Es donde O sea Aquí no Porque es donde He saltado De aquí Aquí Ahora tendría que saltar Ahí Pues lo probamos No No llega Es como que choca Aquí Abajo Aquí Abajo Abajo del todo No Pero Me voy a saltar Aquí En esta plataforma Si yo hago así Claro No puedo llegar Arriba Porque no hay Otro bloque Por los lados ¿Sabes? Que me digan Vale Pues aunque sea Yo que sé Hay un bloque De hierba aquí Pues me puedo subir Y por lo menos Puedo subir aquí Pero no Se queda como Book Y te das cuenta Aquí como que se queda Como A ver que se ve Bien y eso Pero Pero es como que Esa zona Como que la tiene Como Es un poco raro Un poco rara La situación Yo creo que El bloque este Y no lo contaba ¿Sabes? Ahora sí Sí Aquí 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 Ahora sí Ahora sí Y ahora Supone Que tengo que ir aquí ¿No? Ah ¿Por qué Tengo que saltar En la valla ¿O qué? No 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 Tengo que saltar En la valla ¿Ooooh? Buah Esto es más complicado ¿Eh? Uff Está más Está muy complicado Eso ¿Eh? Está justo en el bordecito Claro Bueno, imagino que de aquí Hay que saltar ahí Porque otra opción Uy, 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 uy Vale, no me preguntes como lo he hecho Vale, ahora tengo que saltar Claro, quería intentar A ver si podía coger carrerilla o algo Pero te he hecho No sé por qué lo vuelvo a hacer No me lo preguntes No lo cuestiones Porque en la escalera, como te puedes mantener O sea, si yo hago así Con eso ya ha funcionado Necesito un checkpoint Otro, otro checkpoint Sale muy bien Por aquí Eh, puedo tener la opción O ir por abajo Creo que puedo ir Yo creo que voy a ir por aquí No, o sea, no voy a ir por la pared Sino que voy a ir aquí Y por ejemplo, de aquí salto aquí Y luego me subo aquí Y de aquí salto aquí De subir, eh Gracias ¿Qué suena grab? Vale, bueno, si te lo metes por necesitarse Eh, bueno, el disco y todo eso Si quieres me lo pasas Vale, ves nada O sea, donde quieras Me lo escribes en privado Y ya, el próximo día Si quieres Porque hoy haremos Me puedes escribir por ahí Que se me había olvidado decirte La cosa más importante, ¿sabes? La cosa más importante Se me había olvidado Que si quieres comunicarte conmigo Lo que sea Me puedes escribir por correo Por, eh Por donde Por donde quieras, ¿vale? De hecho de decir Dirás Oye, Sophie ¿Me podías explicar? Me acabo de dar cuenta De una cosa mariposa Espérate De acuerdo Y ya está Pero el correo Igualmente se mantiene, eh No se va a cambiar Es lo único que no voy a cambiar Pero el resto Si que Si que Cambia Solo el Sofix20 Ya está Porque me escribió Y me dijo Ayer por Whatsapp Me dice Oye, Sophie ¿No sería mejor que pusiéramos Sofix20? Porque claro A lo mejor Sofix20 Gaming Es largo A ver, que no pasa nada Pero No me importaba, ¿no? Y le dije Hombre, a ver Yo lo tenía pensado hace tiempo Y es verdad Lo tenía yo pensado Porque claro Creo que es un poco A ver No es que sea un poco Largo Es que claro No es lo mismo decir Sofix20 Gaming Que Sofix20 Es diferente Dije Vale Pues me parece buena idea Entonces lo hice Esto lo hice anoche O sea Puse el logo Que me pasó el Yoaco Luego también Cambie Cambie mi nick Es decir En vez de Sofix20 Gaming Sofix20 Y ya está Pero el correo Se mantiene igual Creo que he repetido Lo mismo tres veces Pero Pero ha quedado claro ¿No? Espero que lo estés disfrutando Y que Digas Oye Pues sí Ha merecido la pena ¡Ah! Ope Eh Ha merecido la pena Mi suscripción Vale Perfecto Ya te agregué En discos Vale Perfecto Luego lo Lo miro ¡Ah! Pero ¿Por qué te caes? ¡Ay, Dios mío! Que a mí lo estoy ¡Ale! Pues me alegro Pero se había cogido La escalera Va Aquí ya Está cogiendo el pánico Calla Vale ¡Hop! Es que necesito un checkpoint aquí A nadie se le ha ocurrido añadir aquí A nadie se le ha ocurrido poner aquí En este cuadrado Un checkpoint No lo imaginamos ¿Vale? ¡Ale! ¡No funciona! Ya lo tengo Como no está Para que me da tu imagen Por arte de magia Calla en un checkpoint Directo ¿Cómo se ve? Si se ve bien Se ve perfecto Monte Clash No te caigas al vacío Estaría muy bien Espero que haya un checkpoint por ahí Porque si no voy a tener que repetir todo otra vez Y después Y después Chacar hacia el nuevo ¿Sabes? Ahora tengo una duda existencial Si lo voy a saltar aquí O aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Alejó! Voy a saltar Chorobet Es un poco que salta aquí No digo nada ¿Vale? ¿Vale? ¡Cantadío! ¡Para no! Voy a saltar para allá Cuando esté suave Cosas que solo ve aquí Cosas origines Y Que solo Se ve aquí ¿Pero si yo no lo veía así? ¿Me ha explicado? Bueno, pues está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perfecto ¡Papá! 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 uuuh alejo, 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 wuuhuu si te piensas que estoy saltando, no estoy saltando, le estoy dando al shift y... el que? a mi me va bien, yo lo veo bien se me escucha bien? pregunto estoy escuchando raro, ahora vuelvo ahora si vale perfecto, a ver en las casas estas no se escucha no se escucha no, no, no ahora si, no? ahora si a ver si se me escucha como escuchas tu raro esto ya no esperate pues no se pues será cosa de... a lo mejor era eso eh, lo de la ganancia quizás demasiada ganancia hacía que el micro se se pusiera tan no se lo porque he ido por aquí? buena pregunta volvemos para atrás el chico ¿verdad? yo no en serio 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 mmm pues por aquí vuelvo por aquí vuelvo por aquí necesito un checkpoint ahora ya vamos wuhuuu checkpoint imaginario clic clic a ver voy a pasar a la zona eh chaval flippads lo ponemos aquí cuando me caí retrocedo y llego a esta zona hasta que no... chocar no se bueno estaría muy bien que de vez en cuando en el chat me ponga sola estoy aquí sigo vivo hacerme saber que hay alguien por ahí mmm mmm hola ¿cómo estamos? iiii iiii sos tosteria pero bueno buh jaja jaja nadie absolutamente nadie sofi sincronizando el micro buh buh jaja jaja a lo mejor es que hay que ir por aquí mejor jaja wuuu pero esto que ¿eh? ok perfecto increíble maravilloso choclana me iba a tirar por aquí sabes que ok si pero puede no se puede no se puede no se puede pero que hasta recuerda que si te ha gustado y eso puedes dejarle like compartir suscribirte y todas esas sí ya se me olvidan pues porque miramos ay dios mio pam 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 o sea si hay alguien vivo por ahí o no en el chat que me lo hagan saber estaría muy bien las cosas como son a lo mejor el juego ha dicho que hay mucha música y te caigo que uuuu no se que tenga que ser ahhh tengo que caer si para saltar de aquí tengo que saltar de aquí ahi explicado mirale si no te va uuuu te salvan la vida una bendición espérate Gracias por ver el video Los cascos Micrófono ¿Me escucháis? Tiene el micrófono ¿Vale? Pues a partir de ahora ¿Escucháis eso? Pues voy a usar el micrófono De los auriculares ¿Os parece bien? Y así por lo menos Pues Nos evitamos Tener un micro Y así pues Ya está ¿Sabéis? Solo conectarlo y listo El audio quizás sí Sé que sea un poco diferente Pero bueno Por lo menos se escucha Es lo importante Vale, perfecto Pues a partir de hoy ¿Vale, chicos? El audio Va a ser de De los casquitos Vale, por aquí fue Cuando me quedé yo Atascada la otra vez No 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 te caigas Pues a caso Vale A ver si se escucha El juego Vale, quizás tenga que ir Por aquí Ahí está Ahí está Y Aquí O sea, quizás no tenía que ir Por la Por la zona de miel Sino por aquí ¿Por aquí? ¿Por dónde paso yo? ¿En serio? Checkpoint Importante Importante Checkpoint Ahora que se me escucha ya Recuerda compartirlo ¿Vale? Ahora sí se escucha Voy a bajar un poco El volumen del juego Ahí está Vale, ya El infierno Eh Espera Porque así Puedo Estar aquí Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ah! Que me quemo por la lava Increíble ¿Por si acaso No voy a hacer Que lo perdamos? Vale Mucho cuidado Y de mi cabeza Puede ser De mi Wither Vale Si no Ahí Y de aquí Tengo que saltar Ahí Va Vale Ya me he extrañado a mí Que no se pudiera Checkpoint Perfecto Vamos avanzando No sé cuánto queda de mapa Si queda mucho Si queda poco No No tengo ni idea Pero Solo sé Que estamos avanzando En directo Tengo el chat Aquí en la izquierda Y digo Porque No sepáis Checkpoint Perfecto Yo tenía que andar en eso Vale Entonces hay que ir por aquí Pero si no Ahí Vamos por aquí Pues aquí Hay que saltar Es largo Yo creo que mejor Deseado De aquí Así No se consiguió Güey Es que a veces Debajo del agua Como aparece Extraña Mejor Esto No Si Tengo que ir por aquí Ahí ¿Ves? Ahí Ahora sí De momento Ahora se tiene Lo fácil Debo ir Pero no Debo ir Un sacas Un sacas Un sacas Un sacas Tengo Espacio Increíble Antes que Tanto Una profesional Todavía no Aquí Ahora hay que Saltar aquí Y de aquí A aquí Perfecto Perfecto Ahora El arbolito Con mucho cuidadito Ahora en teorías Debería de escuchar Mejor Porque ya que he puesto Al pesado Ahora habría que saltar aquí Y aquí Ahora Hay que saltar Hay que saltar Vale, vale Yo estoy por aquí Checkpoint fijo ¿De acuerdo? Checkpoint fijo Y ahora por aquí Las vallas Ahora aquí Está un poco Complicado Por aquí Vamos a dejar Ya tengo que saltar Vale, ya que hay que saltar aquí Aquí Y de aquí Aquí ¡Uuuh! Así es Sofix Todos con todos Youtube A ver si es Y así es más Así es más sencillo De que me busquéis En las redes Y todo ¿Sabes? No es tan largo O sea en plan No sé si me falta mucho Me falta poco Entonces Se puede Se puede Por aquí La atención Se puede Creo que Todo el plan Eso es el final Parece Entonces 12 pero ya sé que queda poco para acabar la torre hay que ponerse aquí arriba, saltar aquí porque otra opción no hay no, por aquí no he ido por aquí no he ido yo porque se conecta con esto y ahora no, porque de aquí vengo ahora salto aquí y de aquí salto ahí ¿de acuerdo? ahora tengo que ir para la otra zona ¿no? nada mirando a ver si hay alguna forma de subir por aquí aquí se puede subir pero claro tengo que llegar a la otra zona entonces paso por aquí por debajo no puedo ir porque no hay salida solo puedo hacer idea el problema es que que claro, ahora les voy bueno, si puedo saltar amigo vale tengo que saltar ya sé lo que tengo que hacer subir a los pilares estos de tierra me he subido me he subido a a cual me he subido yo para ir en esta escalera como he visto antes voy a entrar ahí y checkpoint ok que que hemos llegado increíble el parkour o sea me da la opción pero no me la juzgo es que tengo que saltar ahí así que si se es 原来 el que es que que sí Gracias.